Durante el siglo XIX fueron muchas las personas que plantaron cara al absolutismo y lucharon por una sociedad más justa y libre. Ciertamente, las armas se utilizaron con frecuencia para combatirlo. Sin embargo, había también otros medios, como la palabra o incluso los versos. En este vídeo te queremos presentar a dos personajes que defendieron la libertad de dos maneras bien distintas. El general José María Torrijos fue un destacado miembro del ejército y, con extrema discreción, participó en diferentes conspiraciones con el fin de restaurar el orden constitucional en España después de 1814. Desempeñó un importante papel durante el trienio liberal, pero como tantos otros, se vio obligado a huir con las persecuciones absolutistas que llegaron después. Su exilio no le apartó de sus ideales revolucionarios. Establecido en Inglaterra, entró en contacto con otros exiliados, formó parte de sociedades secretas, tuvo contactos con los radicales ingleses e incluso señó a grupos de apoyo a los independentistas norteamericanos. Sin embargo, su principal objetivo continuó siendo derrocar el absolutismo en España, ya fuera en la distancia o directamente sobre el terreno. Gracias al contacto de otros liberales exiliados y una fragata bien armada, llegó a Gibraltar, donde el contacto con antiguos compañeros del ejército le ayudó a establecer un auténtico centro de operaciones revolucionario. Tras varios intentos fallidos, la ocasión que parecía definitiva se presentó en 1831, cuando la correspondencia secreta con un amigo de su confianza le animó a desembarcar en Vélez, Málaga, donde supuestamente se le unirían las tropas de la ciudad y, posteriormente, las del resto de Andalucía para acabar de una vez por todas con el reinado de Fernando VII. El 30 de noviembre de 1831 pusieron rumbo al lugar convenido, pero pronto se dieron cuenta de que todo había sido una trampa. Acorralados por un gran buque desembarcaron apresuradamente en las playas de Fuengirola, donde también les estaban esperando. Tras varios días de huida y resistencia, fueron finalmente apresados y conducidos a los canabozos. Poco tiempo tardó en llegar un breve mensaje escrito por Fernando VII que decía que los fusilen a todos. Yo, el rey. El 11 de diciembre de 1831, el general Torrijos y todos los compañeros que habían participado en la conspiración fueron fusilados sin juicio previo en las playas de Málaga. La opinión pública quedó tan impresionada que el acontecimiento fue recordado mucho tiempo después. Al igual que Rafael del Riego, Torrijos se convirtió en todo un icono y su triste final inspiró algunas de las obras de arte más famosas del siglo XIX. Estampas, pinturas, dibujos y también poemas como el escrito por José de Espronceda. José de Espronceda fue uno de los escritores más conocidos de la época y ya desde su juventud parecía destinado a convertirse en todo un romántico revolucionario. Se dice que con tan solo 12 años ya había compuesto un poema sobre el asesinato de un militar liberal. Con 15 vio desfilar desde las ventanas de su colegio al cortejo que conducía Rafael del Riego hasta el patíbulo y hasta creó una sociedad secreta dedicada a la defensa de la libertad que juró vengar su muerte. Los problemas no tardaron en llegar, claro. La sociedad fue descubierta y José, que tenía 16, fue condenado a pasar cinco años en un monasterio, aunque al final el castigo se redujo a apenas tres meses. Fue en esa misma época cuando Espronceda también comenzó a formar parte de círculos literarios donde leer, comentar y componer poemas, estimulando sus inquietudes y creatividad. Sin embargo, el optimismo del trienio liberal terminó rápido. Al igual que hicieron tantos otros liberales, José de Espronceda decidió exiliarse y en 1827 ya se encontraba viviendo en Londres, ciudad a la que siguieron Bruselas y París. Su vida de aventuras había comenzado. Participó en misiones secretas, combatió entre las barricadas de París, colaboró en misiones organizadas por el general Torrijos, se alistó como voluntario para luchar en Polonia, ayudó a emigrados españoles en el extranjero y hasta se fugó con una mujer casada que años atrás había conocido en Gibraltar. Solo pudo regresar a España en 1833 tras el decreto de amnistía que le permitía volver con ciertas garantías. Durante su exilio no dejó de escribir y su vuelta a Madrid le permitió dedicarse en pleno al mundo de las letras trabajando como periodista, poeta, dramaturgo y verdadero agitador social con sus escritos, que continuaron generándole problemas políticos con cierta frecuencia. La canción del pirata y el pastor clasiquino le encumbraron como romántico y se convirtieron en dos obras que causaron furor entre sus contemporáneos. Sin embargo, hizo mucho más. Fue uno de los fundadores de la Atenea de Madrid y del Liceo Artístico y Literario. Continuó su actividad política y llegó a ser diputado. Tuve una gran amistad con Larra y Zorrilla y su obra influyó en muchos otros escritores españoles como Gustavo Adolfo Bécquer, Juan Ramón Jiménez o Ramón María del Valle Inclán. Al igual que hizo como ciudadano, su labor como escritor fue revolucionaria y renovó profundamente los temas, el lenguaje y el estilo de la poesía española, convirtiéndolo en uno de los literatos más importantes de la época. Como las de Riego y Torrijos, la de Esplanceda fue una vida que brilló con intensidad y duró poco, y murió en Madrid con tan solo 34 años. Esplanceda fue el vivo reflejo del agitado mundo cultural que se vivía en el romanticismo. Te animamos a que eches un vistazo a los vídeos de nuestra página web, donde tendrás ocasión de descubrir a otros literatos, actrices o mujeres artistas que rompieron moldes en la sociedad del siglo XIX.